Vamos a hablar del aula ambiental, ese espacio creado ya en Carlos Paz y que permite la separación de los residuos de los carlospazenses. Recordemos que se comenzó un proceso virtuoso de llevar a muchos vecinos, a los colegios, para que fundamentalmente vayan conociendo cómo se trabajan con los residuos. Bueno, desde el programa Vida Activa y Saludable, pensamos que para cerrar todo lo que hemos hecho en enero y en febrero con todas las actividades, de visitar este lugar que es hermoso y conocer todo lo que se hace desde Ambiente. Nosotros tenemos mucha relación con la coordinación de Ambiente, así que queríamos venir y visitar este lugar y que ellos vieran todas las acciones que se hacen y también que la puedan replicar en su hogar. Sí, bueno, la visita es un poco pensada en hablar sobre temas ambientales que son importantes en este momento, sobre todo acá el gobierno viene trabajando de manera, por muchos años, importante respecto a la recuperación del bosque nativo, a tener importancia que hay que conservarlo y entonces acá la idea es visitar y aprender y conocer la cuenca y recuperar los conocimientos que también la gente trae. Entonces es un poco un intercambio para concientizar respecto al medio ambiente, básicamente. Y vamos a compartir ahora el resumen de lo que ha dejado la actividad del Cultura Arte, este espacio que acompañó la temporada de verano, tanto de los carlos pacenses como de los propios turistas que llegaron a nuestra ciudad. Fer, bueno, ya arrancan los talleres mundiales.